Bueno, vamos entonces con el concurso ¿Cuál concurso? Con la sección que le va a ayudar a identificar si usted... Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando se quita el reloj le queda el parche blanco Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cada vez que prenden el aire empieza a toser para que lo apaguen Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si los domingos le suena la alarma de trabajo, ¿por qué no sabe cómo quitarla? Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si todavía le dice Carrefour al Jumbo Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando viaja por carretera reconoce de qué son los sembrados Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Si cuando mercan la señora ya carga más bolsas que usted Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo Y si ya no se queda dormido después de hacer el amor Si no antes de hacer el amor Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo